TEMPLE OF TAURUS 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 No entiendo que ha pasado ahí Ay, yo pensaba que había que ir por esta escalera y al final no ¿Has pasado algo, Craig? Pues no entiendo nada No entiendo nada ¡Suscríbete al canal! 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 Son dos Gondembraeus, así que una vez coja el primero no se habrá que hacer para el segundo Hay una roca en algún punto, puede ser ¿De acuerdo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ... ... ... ... ... ... ... ... La que me hace es incorrecta, pero bueno Bueno, pues a ver dónde está el segundo Tienes que colocarlo ya al primero ¿Y esto no es un monkey swing? Voy a colocarlo ya, pero no creo que haga nada ¿Dónde es eso? Se ha abierto otro acceso en otro punto, a ver Pues se ha mostrado por un minilapso de tiempo ¿Puedo usar el doce aquí? No No sé, un nivel malo y no se puede Pues a lo mejor me voy a comer un batraking por nada ahora, ¿eh? Así que vamos a ver Es que quiero revisar una cosa y una puerta arriba que me pareció que se abría Pero claro, podemos estar perdiendo el tiempo Un nivel como este sí que se debería usar el doce sin problemas, tío Solo para investigar Que hay niveles en los que tengo clarísimo que lo forzaré a lo mínima que pueda, ¿eh? No, creo que sean muchos, pero a ver, niveles en los que o eso o mirar el video guía todo el rato Pero niveles así que sean demasiado retantes lo haremos así ¿Esta puerta aquí está abierta? Vale, sí Eso es lo que mostraba la cámara Y ya está Era esto lo que quería mirar Y... Relude la grabación y tal, ¿no? Sí, vale, ya está Son dos niveles, ¿eh? Son dos niveles Hostia Coño, no quería tirarme No sabía que fueran dos niveles, tío, joder Por lo cual tienes este TRL, ¿eh? Son dos niveles Quería girarme, ¿vale? ¿Ves? Pues mira, no habían aparecido murciélagos en el día de hoy, pero... Siempre tienen que acabar apareciendo ¡Ha! ¡Ah! ¡Gracias! A ver si está el otro Golden Breus aquí, y si es así, volvemos luego a la anterior, ¿eh? No sé por dónde será. Por aquí. No hemos visto al toro mecánico todavía. Hasta aquí el otro Golden Breus. Bien. No hace falta el sobrevuelo para eso. Dios, vaya troleo. What the fuck. Pues habrá abierto la otra, ¿no? Ah, vale, pues menos mal, sí. Ok, ahora sí. Qué raro esto. Pero eso es en el anterior nivel. Bueno, no sé, retrocedo y ya está. Sí, retrocedo y ya está, vale. Pero qué raro que se ha activado un trigger en un nivel diferente. Joder. No es nada del dual eso. Ah, ya había colocado este. Voy a guardar la primera ranura a partir de aquí, porque sé que lo que tengo que hacer es a partir de aquí, si yo soy. No creo, ¿eh? No creo, ¿eh? Porque había otra guardia hostia hasta... Ah, no será el anterior nivel. Nada, nada. Vale. Me parto del torso ahora. A ver, a ver si tiene que investir. Ah, mira aquí. Ah, va a sonar esta canción ahora, ok. Se me ha dado. No lo había... Se me ha dado. Se me ha dado, pero no en plan muerte letal. Ahora sí, pero antes no. Sí, ¿tú crees? Vale, gracias. Antes no me ha dado muerte letal. La primera vez que me ha matado a mí. Me ha dado el mismo para hacerme una muerte letal. Vale, eso puedo hacer. Es que a veces se petan, tío. Es un gran tipo. Es un gran tipo. Ahí, dale. Otra vez que no me ha dado de esa forma. Tío, ¿por qué está esa falsedad? No me está dando así. Dale. Joder. Vamos a hacer una sola forma. Ya. No, coño, ya me ha entrado. Vadafuck. Dale. Tienes que me estirar cuatro más. Bueno, como está ocurriendo esta falsedad, que me mate cuando lo tome. Ahora sí, me va ocurriendo. Me he venido, bien. Lo normal es que hace falta tiempo que haga un daño. A ese, perdón. Bien, eso. Bueno, no tengo que evitar que te haga más. Es difícilísimo. No quiero evitar la muerte. No quiero evitar la muerte. No quiero evitar la muerte. Bueno, está el nuevo de la gema, ¿eh? Quizás se ha pasado de larga esta parte de todo, tiene que estirarse un botón. ¡Venga, vamos! Vale. ¡Hostias! Bueno, no hay que colocar tantas gemas, creo, ¿no? Pues sí. He colocado una, pero no es la única que he tenido. ¡Vamos! 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 Tienes un partido que tenéis de un tío que no sabe jugar este deporte. No en tierra vacía, al menos. Ya no es un Shaken y se enfurece de tal forma que además yo tenga un pelotazo ahí. Tío, ¿qué te esperas si no sabes jugar este deporte? En la tierra vacía no, al menos. No, 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 no. Joder, aquí hay que intentar conseguir el resto de gemas. Bueno, voy a tener que ir en la guía. No sé cómo hacer el resto de cosas. Bueno, voy a tener que ir en la guía. ... ¿Sólo es una gema? No lo entiendo. Vale, no me he hecho una de todas Nada, es por aquí, es por aquí Que lo de las gemas podría ser para el secreto Un motiquín grande, por lo visto Y solo hay que colocar las gemas Creo que es eso Si es eso, no voy a colocar el titulaje no atrás. Bueno... No estoy entendiendo nada ahora mismo. No estoy entendiendo nada. Voy a hacer lo de la persona de la videoquía. Está apareciendo un camino a la persona de la videoquía. Camino. Estoy entendiendo nada allí. ¡Vamos! 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 ¡Se creí en todo que podes ser obligatorio! ¡¿Qué es esto?! ¡Vamos! 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 ¡No! Y aquí hay un camino diferente al que yo tengo en mi partida y soy la que me pasa ¡Vamos! Este camino es diferente ¡Muy bien! Mira, ahora sí que es el camino... ¿Qué? ¿Y ahora no? ¡No! ¡Vaya junta mierda, tío! ¡No! No sé si lo de la gemarón será o no. Supongo que sí es opcional, pero no lo sé. ¡Pues acababa el nivel ahí! Pues no era obligatorio, parece. Acababa el nivel ahí, no me lo creo, tío. Sí, sí, es el final ahí, joder. Sí, era el final ahí, flipas, eh. Espero que os... Canciones fuera, gracias. Espero que os haya gustado este vídeo, señoras y señores. Espero que os haya divertido, que os haya entretenido. Y espero que os haya gustado este nivel de autor en particular. Bueno, con esto hemos terminado todos los niveles de autor creados por Tomo, así que esto es un gran avance. ¡Adiós!